El día de la asamblea cristiana Están atentos a estar unidos en la fe Del Evangelio de San Mateo capítulo 23 versículos 1 a 12 En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos Hagan y cumplan todo lo que les digan Pero no hagan lo que ellos hacen Porque ellos dicen pero no hacen Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar Todo lo que hacen es para que los vea la gente Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto Les gustan los primeros puestos en los banquetes Y los asientos de honor en las sinagogas Les gusta que les hagan referencias en las plazas Y que la gente los llama Rabí Ustedes en cambio no se dejen llamar Rabí Porque uno solo es su maestro Y todos ustedes son hermanos Y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra Porque uno solo es su padre El del cielo No se dejen llamar maestros Porque uno solo es su maestro El Mesías El primero entre ustedes Será su servidor El que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dentro del ser humano Hay siempre Ese orgullo Que quiere hacer aparecer Que quiere Que seamos reconocidos Aplaudidos Que aparezcamos siempre Como lo máximo Como el as fundamental Sin embargo Jesús nos insiste No es allí Donde está Ese principio de felicidad Ese principio de alegría Está en aquel Que es un servidor Humilde y sencillo Con todos los demás Que es aquel Que trata de estar siempre En una vida En una vida Sencilla Y plena De servicio A los demás Por eso El Señor dice Que no seamos De aquellos Que les gusta Aparecer O de aquellos Que les encanta Ser saludados Aplaudidos De aquellos Que realmente Estamos Hablando Apareciendo Apareciendo Pero a la hora De la verdad No haciendo Lo que hay que hacer Seamos aquellos Que trabajan Con sencillez Que hacen las cosas Siempre Humildes Amorosamente Aquellos Que están siempre Teniéndolo todo Tan hermoso Y tan bonito Conocí a alguien Que cuando no había Nadia en casa Se encargaba De limpiarlo Todo Ponerlo todo Lo más hermoso Para que cuando Llegaran en la tarde Sus hermanos Que estaban trabajando Encontraron Todo tan bonito Y tan bello Pero nadie sabía Quién lo había hecho Él lo había hecho Y no buscaba honores Su única alegría Era saber Que todos Se sentían Contentos Y felices Teniendo Todas las cosas En orden Y en belleza Señor Que nosotros Sepamos Desaparecer Pero para Obrar El bien Que seamos Aquellos Que estamos Siempre Llevando el bien Aquí Y allá Para que todos Los que nos rodean Se sientan Felices Que nos bendiga El Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén